El abuso de poder, la ilegalidad y el autoritarismo se han vuelto el sello de este gobierno. López Obrador en campaña prometió una y otra vez frente a empresarios de diversas ramas que en su gobierno no se expropiarían ni se cancelarían concesiones de bienes nacionales. Y una vez más, mintió. Cerca de las seis de la mañana del viernes 19 de mayo, elementos de la Secretaría de Marina tomaron el control de las instalaciones de Ferrosur, que es la empresa con la red ferroviaria más grande de México, al mismo tiempo que se publicaba un decreto en el que revocaba la concesión al declararlo de utilidad pública. Esto sin llegar a un acuerdo en la indemnización, sin avisar a las partes afectadas y sin haber demostrado la utilidad pública. Las expropiaciones no son ilegales. Hacerlo sin cumplir con el procedimiento legal sí lo es. Sin duda estamos frente a una muy mala señal de lo que puede ser el futuro de México. Estas acciones pueden afectar las inversiones tanto nacionales como internacionales en nuestro país, ya que el comportamiento autoritario del inquilino de Palacio está demostrando que no respeta ni respetará la propiedad privada. Ojo, les dejo un dato. Hugo Chávez expropió más de mil empresas en 10 años en Venezuela. Si bien las circunstancias fueron distintas, los comportamientos cada vez son más parecidos. Es momento de replantarnos qué queremos para México. Salir a votar para poder salvarlo. Tenemos que estar más unidos que nunca. No dejemos que López siga destruyendo a nuestro país. No dejemos que López siga destruyendo a nuestro país.